¿Cómo están? Ayer decía en Instagram que cada vez que empiece un video automáticamente hago esto no tengo idea por qué pero recién ayer me di cuenta que cada vez que hablo o hago un Instagram o hago algo para YouTube como ahora siempre parto siendo así lo voy a descubrir voy a descubrir qué es lo que hay detrás de aquel movimiento bueno, quiero que desenredemos un nudo como siempre y es que tengo el... hace un calor que no se pueden imaginar tengo el convencimiento de que hay una palabra que va a empezar a desaparecer o sea, en realidad no sé si va a desaparecer pero es lo que a mí me gustaría que pasara en realidad parece a mí me gustaría que esa palabra desapareciera y es la palabra tolerancia a ver, yo quiero que cierres los ojos un segundo y que digas lo puedes hacer fuerte o lo puedes hacer despacio digas yo tolero a esas personas yo te tolero a ti porque piensas distinto a mí y me digas qué es lo que sientes bien profundamente la gran mayoría de ustedes se va a dar cuenta que cuando dice esa frase hay un dejo menor a mayor eso va a depender de la persona pero hay un dejo como de molestia no sé si llamarle rabia porque podría llamarle rabia pero pero prefiero quedarme con esa otra palabra que me parece un poquito más mesurada que hay un dejo hay un dejo de esfuerzo en decir esa frase y creo que durante muchos años en América Latina se habló de tolerancia de que teníamos que tolerar que teníamos que ser tolerantes con las minorías hasta llegar a un punto por supuesto de ser tolerantes con las diferencias con pensar distinto y yo siento que tanto de tanto decir esto nos fuimos enrabiando porque la tolerancia no es democrática y tampoco es amorosa la tolerancia tiene algo de esfuerzo de rabia de posición jerárquica donde yo donde yo me ubico en un lugar mucho más noble donde yo decido tolerar donde yo decido como tenerte paciencia frente al otro y y ese esfuerzo de decir no si yo tengo tolerancia con tal persona con tal grupo que piensa distinto a mí etc yo creo que se fue acumulando y y nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta en esta crisis de América Latina que si aplicamos bien esa definición nos toleramos poco muy poco entonces ¿qué creo que va a pasar? vuelvo a decir ¿qué creo que a mí me gustaría que pasara? que empezáramos a hablar de la palabra aceptación donde yo pueda porque hagan el ejercicio al revés piensen en eso que dijeron cuando dijeron yo tolero te tolero y ahora digan yo te acepto naturalmente hasta en el cuerpo se nota una diferencia brutal de relajo de desahogo y de tranquilidad cuando yo digo la palabra aceptación que no es lo mismo que cuando digo la palabra te tolero ¿por qué? porque la palabra aceptación tiene implícito algo amoroso tiene implícito algo igualitario tiene implícito algo que no tiene jerarquía que donde yo amorosamente acepto tu diferencia y la acepto y la abrazo y y aprendo de ella también porque la tolerancia no aprende del otro no tiene nada que aprender porque yo estoy haciendo el esfuerzo de tolerar entonces creo que que se está acabando esta sensación de que el otro me tiene que generar un esfuerzo en en mi capacidad para verlo distinto a mí o distinta a mí y creo que amorosamente debemos empezar a caminar hacia hacia esa aceptación genuina a mirar al otro de verdad como un otro válido como un interlocutor que me enseña del cual puedo aprender si aprendo a escuchar si es que no quiero modificar su forma sino que quiero entender su forma de vivir porque quiero aprender de esa forma distinta a la mía que no es mejor ni peor que la mía sino que solo es distinta en la tolerancia hay algo de que yo siento de que es mejor que y que yo en base a eso casi generosamente muy entre comillas cedo o aflojo a esa opción la aceptación es distinto porque no estoy cediendo estoy queriendo conocer la realidad del otro y eso es válido para el mal humor del marido para el desorden del hijo para las minorías cualquiera que sean dentro de nuestra sociedad para alguien que está viviendo algo difícil para acompañar un duelo para tener distintas opiniones políticas frente a alguna situación distintas miradas sociales frente a alguna situación que estemos enfrentando en América Latina no solamente estas dos palabras tienen que ser usadas en discursos grandes magníficos cultos de gente de gente con talento intelectual donde pueda conceptualizar estas palabras más difíciles no yo creo que esto esto tiene que ir a la calle tiene que llegar a ti a tu casa a mi casa y empezar a preguntarnos de verdad esto que yo digo que tolero lo tolero lo acepto a mi me ha pasado por ejemplo con mucha gente frente a la diversidad sexual que tienen este discurso que es decir si yo tolero la diversidad sexual yo entiendo que hayan homosexuales transexuales pansexuales etc y cuando yo bajo esa pregunta y le digo ¿tú aceptas eso en tu casa por ejemplo? ¿o tú aceptas esa condición o esa diversidad en un hijo o en una hija tuya? y ahí es distinto porque la tolerancia es a nivel intelectual es acá acá tolero yo conceptualmente estoy tolerando la aceptación es de acá de acá de acá es del corazón la aceptación es del alma es entender que tengo una limitación para aceptar amorosamente esa diversidad y cuando yo digo que yo la acepto amorosamente y que y que creo que la humanidad es tan diversa maravillosamente y que esa diversidad sexual genera miles de potencialidades exquisitas de la vida y que nos tenemos que conocer ser así aceptar y querer así que no debiera ser discusión de hecho además ahí hay una aceptación genuina amorosa democrática libre sin conceptualizaciones teóricas que la amarren porque la la tolerancia tiene algo donde yo desde una concepción hasta valórica distinta generosamente entró a tolerar esa diferencia y eso nos sirve y creo que esa es una de las palabras que con todas las crisis que estamos viviendo en América Latina se agotó yo creo que se agotó la tolerancia creo que se agotó el esfuerzo creo que hoy día estamos llamados a aceptar amorosa genuina y libremente todo lo que pase a nuestro alrededor aceptarlo cariñosamente sin juicios sin prejuicios haciendo preguntas generando conversaciones entendiendo situaciones distintas creo que que llegamos como como un punto de mayor evolución humana si aceptamos al otro pero de adentro porque es súper fácil decir yo acepto a tal persona y de verdad la estamos aceptando yo no estoy tan segura que esa frase de verdad vaya ligada a algo amoroso a donde yo me pueda abrazar con esa persona donde yo pueda encontrar un aprendizaje de esa persona donde yo pueda sentir que me está mostrando algo distinto a mí a lo que yo pensaba a mi forma de ver el mundo a mi visión de mundo que tiene otra y que es tan valida como la mía y que yo puedo aprender entonces quiero invitarlos a jugar con estas dos palabras tolerancia y aceptación mi opinión es que la tolerancia se acabó y entramos en el maravilloso mundo de empezar a aceptarnos que es mucho más desafiante más exigente más genuino más real y mucho más difícil pero por lo mismo también mucho más hermoso así que los invito a ver qué sintonía les hace este nudo que les acabo de mostrar a ver si lo pueden desenredar en familia un abrazo gigante